¡Agrégale una raya más al tigre! El periodista Gustavo Adolfo Infante debería de redoblar su seguridad, pues ya son dos famosos bastante pesados, los que quieren encontrarlo para ajustar algunas cuentas, que tienen pendientes con el periodista de espectáculos. Gustavo Adolfo Infante se ríe en su cara, por supuestamente haberles arruinado los últimos años de carrera, diciendo que son los últimos años que le quedan de vida, al señalarlos de mano larga. En esta esquina tenemos a Vicente Fernández, en la otra esquina tenemos a Gustavo Adolfo Infante, y en la otra esquina a Enrique Guzmán. ¿Quién ganará? Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! ¡Alto, alto, alto! No, ellos no son los únicos artistas que quieren arremeter en contra de este periodista. La lista de celebridades es larguísima, y cada día más personas que están en su contra se van sumando. Incluso vale la pena recordar que en la plataforma Change.org se abrió una petición para que despidieran al periodista y que lo retiren de las cámaras de la televisora Imagen TV. Esta petición surgió después de que Gustavo Adolfo Infante llamara hambreados a sus propios seguidores. Obviamente a ellos no les pareció, y mucho menos porque él constantemente hace fuertes señalamientos a los artistas, asegurando que a Gustavo Adolfo Infante no le gusta que lo contradigan. Hace aproximadamente un mes, Laura Zapata también compartió esta petición. A principios de este año, la polémica se generó con Vicente Fernández por haber tratado de manera inapropiada a algunas fanáticas. En las imágenes pudimos ver al cantante dándose vuelo con ellas. Viendo estas fotografías, Gustavo Adolfo Infante se dio tremendas carcajadas al aire, riéndose muchísimo del charro de México. A él tampoco le pareció muy honesta la entrevista que dio el cantante con su ex nuera Mara Patricia Castañeda. Este recordó la polémica que vivió hace algunos años, tras la pérdida de Antonio Aguilar, después de que Pepe Orgele mencionara a Infante que su padre no era amigo de Vicente. La gente lo llamó convenenciero al por mayor, no solamente por esa declaración, sino por no haberlo apoyado. En el caso del Mano Larga con sus fanáticas, el charro de México le dijo a Mara Patricia Castañeda que en cuanto él se encuentre a Gustavo, le va a dar unas buenas en la cara, para ver si así guarda silencio. Por estas advertencias, el periodista se rió a carcajadas y confesó que únicamente se haría mal a sí mismo, pues con esas arremetidas físicas que el cantante pretende darle, únicamente su imagen quedaría, pues... por el suelo y más allá. Ahora, quien también está en un hilito de acabar con su carrera es Enrique Guzmán, otro ícono de la música en México. En el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante, su nieta Frida Sofía lo señaló de haberla arremetido íntimamente cuando tenía 5 años. Enrique Guzmán, a través de su cuenta de Twitter, dijo que le preocupaba mucho la inestabilidad mental de su nieta, y aseguró que lo que se dijo en el programa de Gustavo no era cierto. De igual manera, se dirigió hacia el periodista Gustavo Adolfo Infante, diciéndole que por qué él tenía que empezar este tipo de contratiempos en su familia. Además, lo señaló de haberle pagado a Frida Sofía para que hiciera estas declaraciones que supuestamente no son ciertas. Esto ha puesto en tela de juicio las declaraciones de ambos. Además, Enrique Guzmán llamó periodiquero a Gustavo Adolfo. Con sus propias palabras, Enrique Guzmán aseguró Es la culpa del periodiquero ese, pero él tiene razón porque le va a sacar todo el jugo a su entrevista. A eso se dedica, de eso vive. Es un tal por cual. Que si un día voy a hacer algo contra él, algún día le voy a dar en... todo el hocico, si es necesario. Si me alcanza a dar el tamaño porque es un chaparro. Por si esto no fuera suficiente, de igual manera, en su Twitter, Enrique Guzmán también escribió Señor Gustavo Adolfo Infante, siempre te he tratado con respeto y seriedad. Lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano. Así es como Gustavo Adolfo Infante va sumándole más y más personas a la lista de gente que no lo quiere o que en este caso quieren hacer algo en su contra. Si algún día, por así decirlo, a Gustavo Adolfo Infante le pasa algo, difícilmente sabríamos de dónde llegó. La acción contra él, pues aunque muchísimas personas se han atrevido a mostrar su no agrado hacia el periodista, otros más se han guardado bien calladitos sus sentimientos para poder actuar después en el anonimato. Este fue El Moro de la Fama. Dale like, suscríbete y síguenos en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.